Si quieres aprender a realizar este tipo de sombras, quédate que yo te enseño. Para realizar estas hermosas sombras vamos a estar necesitando un corrector. Si quieres que las sombras te pigmenten sí o sí, yo te recomiendo este de Amorose. En cuanto a las sombras, vamos a estar necesitando estas dos paletas de aquí que son de Amorose, es esta y esta. Si no las tienes, mana ni te preocupes, nada más que se asemejen los colores. En cuanto a los brillos, vamos a estar utilizando esos de aquí que son de la marca Sanijen. Vamos a empezar aplicando los correctores en todo el párpado móvil. La primera brocha que vamos a estar necesitando para aplicar la sombra es esta. Necesita ser gordita y un poquito esponjocita como esta. Todas las brillos que voy a estar necesitando para este tutorial son de la marca Ducar y las pueden encontrar en el mercado libre. Este es el número 15. La primer paleta que vamos a estar necesitando es esta de Amorose y el primer tono de transición será este. Empezamos aplicando el primer tono solamente en esta área de aquí, colocamos muy bien el producto aquí y arrastramos solamente el sobrante hacia acá. Si son principiantes, yo les recomiendo que empiecen de menos a más. Por favor no se desesperen, tómense su tiempo para difuminar el producto para que nos quede muy bonito. De la misma paleta el siguiente tono que vamos a estar utilizando es este más oscuro. Con la brocha número 14 vamos a aplicar el tono solamente en esta área de aquí en movimientos circulares. Solamente nos vamos a enfocar en esta área. Recuerda que para que no se te olvide ningún paso de este maquillaje, no olvides guardar el video. Después vamos a utilizar esta paleta de aquí y vamos a utilizar el siguiente tono, que será este de aquí que es como un vino tinto. Con una brochita para difuminar pero más precisa solamente vamos a estarnos enfocando como arrastrar el producto hacia acá pero sin venirnos al inicio. Con la primera brocha que utilizamos pero sin tomar más producto vamos como a integrar los colores pero subiéndolo más hacia la ceja. En cuanto al corte de cuenca vamos a estar utilizando el mismo corrector que utilizamos al principio. Corte de cuenca porque aquí tú puedes explorar y hacerlo. En el corte de cuenca vamos a estar utilizando este tono. Disculpenme chicas si de pronto estoy gritando, es que quiero que se escuche bien en el video y quiero que me entiendan bien. Pero les juro que en la vida real no hablo tan política. Con nuestro dedito vamos a estar aplicando los brillos solamente en esta área de aquí, pasándonos un poquito de donde hicimos el corte de cuenca. Ahora sí nada más vamos a realizar el delineado. Para darle un toque diferente vamos a estar utilizando delineador blanco solamente en las orillas del delineador negro. Revisamos y pintamos nuestras pestañas naturales para después aplicar la pestaña costiza. Y así quedamos manas. A mí la verdad me encantó el resultado de este look, el peinado, el maquillaje. Ya nada más ahorita me cambio rápido de ropa para irme. Pero vean qué hermoso quedó este maquillaje. Si les gustaría más videos así por favor déjenlos a ver en los comentarios y ayudenme compartiendo este video. Y si no me siguen no olviden seguirme. Las amo muchísimo. Bye.